Calimán con furia inaudita, sus movimientos eran felinos y de sus labios brotaban extraños gritos que más bien parecían alaridos bestiales, creposa humana, la mujer obedeciendo mandatos del extraño doctor Muerte trataba de clavar en la garganta de Calimán sus filosas uñas, luego caía en profundo horror y Calimán decidía dejar la prisionera en el monasterio de Podán será llevada hasta el recinto de la Muerte Blanca, donde el frío intenso paralizará su cuerpo y dominará su mente quedará inmóvil, paralizada por el intenso frío ¿Morirá? No, no, estará con vida aunque su cuerpo esté congelado permanezará en el recinto hasta que nosotros regresemos de Jackory y entonces lucharé para salvarla del convenio de estar a su luz aunque si antes logró briserlo automáticamente la señorita Nadia quedará libre de su dominio Tiempo después, Calimán se disponía a iniciar el camino rumbo a Jackory Vestido con pantalón ajustado y casaca blanca de cera, abotonada hasta el cuello coronándose con un hermoso turbante rojo donde brillaba una esmeralda Montaba en un brioso caballo blanco y ajustaba los pies en los estribos de cuero con incrustaciones El pequeño Solín lo miraba orgulloso, la estampa de Calimán volvía a ser la de antes al vivo, enérgico y vigoroso después de sufrir penalidades que habían puesto en peligro su vida El anciano maestro a la sala se acercó al muchacho mostrándole un valioso regalo Pequeño Solín, amigo y compañero del bien amado Calimán Creo que mereces llevarte un recuerdo de nosotros Los caminos hacia Jackory son penosos y largos Y debes ir montado en este fuerte caballo Un caballo enano Es que es un poni Solín Bestias fuertes como Robles y muy comunes en Chile Debes saber que antiguamente nació la bestialera En el discano montaba de los caballos enanos que sobrepasan en fuerza a los comunes Es un regalo muy hermoso, respetado maestro La bestia te servirá fielmente Solín Jamás te abastanarás Y gastará un grito para que acude en tu oxigío Solín miraba alegre el pequeño caballo blanco con manchas negras No más alto de un metro y medio de alzada Fuerte como un pedazo de frente De largas y hermosas crines negras Que caían caprichosamente sobre el descuento corto y picoroso Las patas de la bestia eran recias Y capaces de vencer todos los caminos Estaba ensillado lujosamente Y el muchacho sonreía jubiloso Ajustando los pies a los estribos y espullando las riendas Conserva este caballo en recuerdo de nosotros Solín Y que tengas un venturoso viaje Gracias, respetado maestro Jamás te olvidaremos de este desgraciado Solán, amigo sereno A Calimán y a Gregor Calimán Recuerda que el poder que te confiere el tercer ojo Jamás debe usarse en favor del mal En tus manos está el futuro del tibet Y nuestras humildes vidas Lucha siempre en favor de la justicia Y no confíes en nadie Que te ofrezca su amistad Te lleve armas ocultas Emprenderás un largo y veloz camino Donde el peligro y la muerte acechan Pediré al Todopoderoso Que cuide tu vida Gracias, respetado maestro En marcha pues, Calimán Calimán tiró de la comienda de perros con el tamaño árabe Calimán era la primera estampa del infinito y medio ambiente Siguiendo que el semenro polímero estaba listo de entender el viaje Montado en el tamaño enano Exclamó Acierto Acierto con el montaño de Chacbor y portada A vencerla Obnoir En marcha El sol caía tibio sobre los desérticos caídos Interminables días de montañas del Himalaya Que se recortaban en el horizonte azul del cielo Dos ginetes avanzaban lentamente por tortuosas guerreras Calimán y el pequeño Cholín Atrás Llenaba el milenario monasterio de Tobán Y los refuerzos más gratos que los monjes llamaban Al frente Perdió 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 el majestuoso en las montañas gemelas de Chacbor y Totala Donde estaba el escondite de Sara Zulú El extraño doctor El extraño doctor ¡Fuerte! Calimán y Solín Calimán y Solín avanzaban al paso lento de sus camalcaduras Resulta altiva e impresionante la figura atlética de Calimán Vestido nuevamente a la usanza oriental Blanca casaca de seda Abotonada hasta el cuello Y turbante rojo con una esmeralda al frente Sus recias y vigorosas manos Los tenían con firmeza las riendas de la bestia El pequeño Solín montaba altivamente su caballo enano Aquel fuerte y vigoroso poli Que le facilitaba el penoso camino El rostro de Calimán Adquiría una expresión más hereda y más atractiva a la vez El tercer ojo que brillaba en su frente entre las cejas Le daba un aspecto mágico y extraño Y sus azules ojos estaban fijos en las lejanas montañas Donde el enemigo permanecía oculto Calimán, ¿cuánto tardaríamos en llegar al Shephoris? Fue una jornada sin descansar Cuando quede la noche, estaremos en el valle Que se separa montañas de tomar el Shephoris Las montañas quimeras del Himalaya Lugar tan solo destinado para los flamas Que viven en la tranquilidad de sus marcas ríos Y es ahí donde se esconde la enemigo Así es, sonido Paraselur tiene su escondido en una caverna del monte Shephoris ¿Qué planes tienes para atacarlos? ¿Cuál? ¿Ninguno? Pero señor, vas a enfrentarte al enemigo más peligroso de tu vida Y no tienes planes casados para retirar No, señor Dejaré que él ataque primero Necesito conocer sus armas Para luego iniciar un contrato Un antiguo proverbio arde dice Deja que tu enemigo enseñe a los dientes y sabrás que tan filoso ¿Llevaré calma, señor? Sí Llevaré calma, señor Deja que tiene poderes para el hombre Ninguna arma puede ser más poderosa que la verdad y la patricia sabina Y esas armas están de nuestra parte ¡Oh, claro! Y además el poder que te cumplió en el tercero ¿Tú no hiciste claro en los poderes del tercero? Sí Adivinar el pensamiento Descubrir los más íntimos secretos Tener la fuerza mental más desarrollada Pero... Nada de eso se puede utilizar para causar mal Pero, señor ¿No utilizarás el tercero para evitar el enemigo? Es difícil asegurarlo, señor El poder del tercero debe ser para vírus pacíficos Pero nunca para causar el mal Ahora soy con depresión Pero... Pero... El extraño doctor no es una persona Es un ser diabólico Ni aún así que no debes utilizar el poder del tercero contra él Pero no te preocupe, sabín Que sabré encontrar el camino para vencerlo Tellman ¿Qué es que estás haciendo para que llevamos en su busca? Yo, sin duda, muchachos, sin duda Por medio del tercero puede adivinar qué tal a tu luna es difícil Se echa en estos desolados caminos y prepara su ataque ¿Y cuándo se cambia? No antes de que llegue la noche Dejará que entremos a sus caminos El peligro se iniciará cuando estemos en el valle cercano a alguien que te acorde Ay... Me da miedo saber qué tal a tu luna es difícil Serenidad Serenidad Y paciencia, Solín Y mucha paciencia Que no hacer enemigo debe saber que no hay miedo ni angustia en nosotros ¡Ja, ja, ja! En marcha Solín ¡En marcha! Calimán no estaba equivocado el poder que le daba el tercer ojo para adivinar todo lo que ocurría a su alrededor se comprobaba y aceptara su luz el extraño doctor Muerte vigilaba sus pasos oculto en la caverna del monte San Juan mira básicamente su óptima luminosa donde se reflejaban las figuras de Calimán y Solín que avanzaban lentamente al paso de sus cabalgaduras se acercan han iniciado el camino hacia aquí Calimán y ese muchacho cruzan por los valles de Heshit y Salteo antes del anochecer habrá llegado a los valles de Chakpon al lado del siniestro personaje estaba aquel guerrero descendiente de las odas del Gengis Khan señor dime tus hombres están preparados si señor aguantan una orden para lanzarse al ataque diles que muy pronto podrán saciar sus instintos de espinera antes del anochecer entrarán en acción contra Calimán contra Sisma pero señor es necesario que todos mis hombres más de cien feroces guerreros con sangre de mongol se lancen en ataque a un solo hombre oh no pienso que bastaría uno solo para matar a Calimán ¡necio! ¿crees saber más que yo? no ¿te atreves a discutir mis órdenes? no sabes que Calimán tiene poderes absolutos para acabar con él no bastarán siquiera sus feroces guerreros será necesario poner en juego todo mi poder Calimán es ahora tercer ojo y su fuerza, su dominio mental su astucia y fiereza lo hacen casi invencible diles a tus hombres que estén preparados antes de que llegue la noche atacarán y tendrán el placer de ver como aniquila un hombre sagrado del Turex podrán ver como mi astucia y poder derrocan a un hombre a un tercer ojo a Calimán el viento soplaba helado en la vasta tierra del norte las sombras del atardecer iban sufriendo las lejanas montañas en Malaya Calimán y el pequeño Solín montados en flambiosos pafuelos continúan la marcha rumbo al norte los ojos de Calimán estudiaban el horizonte montañoso y de una expresión interesa en un maravilloso el tercer ojo brillaba en su frente el pequeño Solín sentía cansancio señor debemos detenerlo para comer algo no imposible Solín no la noche se aproxima y debemos llegar al monte de sartor el mundo es cada vez más frío pero nuestro enemigo es fecha tranquilo que se puede iniciar su triste parecido en decirse en esto que llega a ingresar sobre el viento Calimán tiró de las riendas de su frioso corpé y estos se decidieron ¿qué dices de señor? Calimán no respondió y después los ojos estaban fijos en el horizonte envueltos ya en la sombra hoy no es que se han confundido con nada yo creo que hay otros gastos contra la puerta yo no escucho nada señor nunca hay cuerda tiene sentidos están más desahollados al máximo puede escuchar el valor de un caballo que se acerca ¿está bien? 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 escucho como el viento golpea con plástica la estrella armadura de cuero grudo y perciba el chocar de las escuelas de cerro contra una espada que nieta la cintura el poder auditivo de Calimán era asombroso percibía la presencia de un jinete que no se distingía siquiera en el camino escuchaba el ruido de la armadura golpeando contra los planchos del caballo y el pequeño Salín ha sido esfuerzo y desesperado por descubrir al jinete está muy lejos de nosotros está a más de tres minutos nos aproxima todo el aliento y pronto se va a hacer el otro ¿quién es de escuchar el galote? ¿y el rito de las madrugas estando entre el lomo del caballo? ¿tienes de escuchar el inflexionete? ¿ca tres milas de distancia? ¿sabien? ahora eres testigo del poder que me confió al tercer rojo todos mis sentidos se desarrotan puedo mirar a un águila que vola en la cima de la montaña puedo escuchar el canto de un pájaro que avisa en la cuerda y llanera de Santana puedo escuchar la fruta de cada feliz el extraño doctor muerte que ahora no existe era verdad Calimán percibía la presencia del extraño doctor muerte aún estando a varias millas de su escondite el siniestro personaje vigilaba los movimientos de Calimán marido de la esfera luminosa y podía verlo en compañía del pequeño Solín detenido en mitad del camino ahí están parece que Calimán se ha dado cuenta que alguien va a su encuentro señor ¿crees que el plan de resultado? sin duda alguna pero Calimán no es amante de la violencia tendrá que aceptar la violencia de lo contrario la violencia de la humanidad dime el cadero que mandamos al encuentro de Calimán es feroz el más feroz y desalmado de mis hombres tiene cientos de fiera asesina lo he visto enfrentarse a diez hombres armados y vencerlos fácilmente maneja la espada como un demonio y es capaz de lanzar flechas a gran distancia acertando siempre en el objetivo tiene instrucciones de no hacer Calimán jaja señor le he prometido que si logra vencerlo lo colmará de riqueza entonces luchará hasta el último momento y disfrutaremos de un gran espectáculo de Jishuku veremos si Calimán es capaz de luchar por salvar su vida o dejarse matar como un cobarde Calimán permanecía inmóvil sus frecidas y musculosas manos lo tenían con firmeza las riendas haciendo que el hermoso caballo Árabe consumiera su síntesis desde el día de la vida el pequeño Solín también obligaba a su caballo enano a detenerse y el chico miraba inquieto hacia el horizonte hacia donde los azules ojos de Calimán atispaban sin descanso y el chico miraba a su caballo enano a su caballo enano a su caballo enano a su caballo y el chico miraba a su caballo earth es inestim posible que las guerreras militarias nunca es un guerrero dispuesto a atacar Un guerrero se acercaba a todo galoce al encuentro de Calimán y Solín. El hombre increíble, tosado de poderes asombrosos, había percibido la presencia del atacante antes de que sus ojos lo descubrieran en el horizonte del camino. Ahora el terreno Solín sabía por ir a verlo. Una diminuta figura que poco a poco iba acercándose. Además permanecía sereno, ni un solo músculo de su atlético cuerpo se movía. Sus ojos estaban juntos en el filete que se acercaba y su tercer ojo picaba intensamente como si brotara una luz mágica de su cerebro. Permanecieron inmóviles mientras el filete se acercaba más y más y más. Ya podían distinguir su vistosa armadura de cuero crudo y remaches de bronce. Un casco dorado con la defierta de cuero. Un guerrero oriental como los antiguos samuráis del cajón que se detenía a escasa distancia de Calimán. ¡Canguisú! ¡Canguisú! Calimán, Calimán, ¿qué dices? Lanza su grito de guerra. ¡Canguisú! Algo que significa reto a muerte. ¡Canguisú! 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 ¿Me repasó el aire? ¡A ver, no puedo morir! ¡Hoy, mira! ¡Colocado un aceite en tu arco! ¡Mir papiña! ¡Calma, Solís! ¡Una fecha para que va filbando junto a Alemán! Y el hombre increíble permanecía sereno. ¡Canguisú! ¡No! 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 ¿Cómo podré evitar que animar la muerte ante el ataque del Perón Guerrero-Mongol? ¿Es parte de un plan de Taraculú para aliquilar al hombre increíble? ¡No! 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 El hombre increíble! En sus más extraordinaria aventura... El extraño Dr. One Night. Calimán aceptaba el reto de su enemigo, Tara Zulu, el extraño Dr. Muerte. Decidía ir en su busca desafiando todos los poderes de aquel siniestro personaje que planeaba vencerlo y arrancándole el corazón y los ojos convertirse en el Dalai Lama, máximo jefe del Tíbet. El hombre increíble poseía ya el tercer ojo, séptimo grado de sabiduría y poder entre los Lamas. Una pequeña perforación entre las cejas que desarrollaba al máximo la clarividencia, el hipnotismo y la fuerza mental. Calimán abandonaba el monasterio de Pobanjo en compañía del pequeño Solín. Se despedía del anciano maestro Garazala, quien le advertía la peligrosidad del extraño Dr. Muerte. Pero ya Calimán sabía qué clase de enemigo iba a enfrentarse. El hombre increíble se despojaba de su púneca dorada para vestir al estilo hindú, pantalón ajustado de seda, blanca casaca abotonada hasta el cuello y un hermoso turbante rojo adornado con gran esmeralda. Como única arma llevaba su acostumbrada cervatada de bambú con la que arrojaba dardos omníferos y montaba un brioso caballo árabe. El pequeño Solín lo acompañaba montando un caballo enano, un poni no mayor la alzada de un metro y medio, pero eso sí, de gran resistencia. El hombre increíble y su pequeño amigo se lanzaban rumbo al norte, hacia las montañas gemelas de Chakpor y Potala, donde estaba el escondite del extraño Dr. Muerte. Los azules ojos de Calimán escudriñaban el horizonte. Sus maizias y musculosas manos sostenían con firmeza las riendas del caballo, mientras que de aquel pequeño agujero caladraba el subhélite surgía un brillo extraño. El tercer ojo llegaba a Calimán un aspecto imponente y mágico. Después de caminar el día entero, el hombre increíble se daba cuenta de que pronto caería la noche. La noche se aproxima a Solín. Aprovecharemos estos momentos para llegar al baño de Chakpor, cerca ya del escondido del extraño Dr. Muerte. Calimán te das cuenta, el viento es cada vez más fuerte. Es como si una fuerza desconocida tratara de impedirnos de ir avanzando. Para Solín, es que sí, me pondrá obstáculos para detener la rama. ¿El extraño Dr. Muerte nos vigila? Sí, sí, muchachos. Es el que hay peligro en el momento más inesperado. Debemos estar prevenidos. Calimán tenía razón. Sus movimientos eran vigilados por el enemigo y minutos más tarde surgía el peligro en el camino. ¡Espera, Solín! ¡Espera! Calimán tiraba de las riendas y el hermoso caballo blanco se detenía obediente. El hombre increíble permanecía inmodioteando hacia el horizonte y decía Alguien se acerca, Solín. El jinete avanza en dirección contraria. Recibo su presencia y escucho el golpe del caballo que avanza hacia nosotros. Recibo el púlgote de una espada que golpea contra los blancos de la bestia. ¡Espera! Sí, se trata bien, guerrero. Señor, yo no veo nada. Los caminos están desiertos. Recuerda que el poder del tercer ojo permíteme ver más de lo acostumbrado. Puedo decirte sin tener equivocarme que el peligro acecha. ¡Era verdad! Calimán advertía la presencia del enemigo y momentos más tarde veían un jinete avanzar a todo caloje hacia ellos y descubrían que se trataba de un guerrero mongol armado de brillante armadura de cuero y bronce de facto que le cubierta el cuello y enarbolaba una filosa espada. Era un hombre vestido a la usanza de los amulais y el pequeño Solín esclamó temeroso. ¡Ahora ya puedo verlo! ¡Es un guerrero armado que avanza! ¡Mmm! Así es, muchacho. Y debemos estar prevenidos. ¡Muerte! 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 Veían a aquel extraño guerrero detener su camancadura y enarbolando la espada gritaba ¡Muerte! 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 Atacamos serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. No te muevas. Pero mira, está colocando una flecha en el arco. ¿Va a disparar? El guerrero mongruz colocaba una flecha en el arco. Lo pensaba y al tiempo decía... ¡Muerte! ¡Muerte para Calimán! Lanzaba una flecha que pasaba silbante junto al pecho de Calimán. El hombre increíble se mostraba sereno y miraba fríamente al enemigo. ¡Muerte! ¡Muerte, Calimán! Señor, ¡támonos de las flechas! ¡Tienes que defenderte! ¡No te muevas, Solín! ¡Obedece! ¡No te muevas! Aquel guerrero y el estampa de los antiguos soldados de las hordas mongoles de Gengis Khan empuñaba el recio arco y lanzaba flechas contra Calimán y el pequeño Solín. La muerte pasaba silbando en los proyectiles que hacían retroceder temeroso al pequeño Solín mas no hacía a Calimán que permanecía inmóvil y con gesto sereno. ¡Calimán! ¡El señor no va a matarnos! ¡Quierre, muchacho! ¡No te muevas! ¡Muerte para Calimán! ¡Aquí, señor! ¡Las flechas pasan cerca de nosotros! ¡Ay, cómo ha venimos! ¿Te olvidas que ahora tengo poderes sobrenaturales? ¿Te meto un guiado al tercero? ¡No, señor! ¡Ah, papi! No recurriremos a la violencia para evitar el peligro. Bastará desaparecer ante los ojos de la patata. ¿Y sabés, sí? ¿Hacernos invisibles? Que teniendo el poder del tercerojo somos casi ignorados. ¿Somos invisibles? ¿Cómo, señor? ¿Qué? Quédate quieto que pronto lo veas. ¡El tercerojo! ¡Aquel pequeño agujero en la frente de Calimán brilló con más fuerza! ¡Y al momento! Calimán levantó la diestra y el viento sopló con más fuerza levantando una nube de polvo que giraba como un recolino. Fuerzas extrañas creaban un torbellino de polvo que volvía a Calimán y a Solín desapareciéndolos ante la vista del guerrero. ¡Furia de los infiernos! ¡El polvo cubre a Calimán! ¡No puedo verlo! ¡Aquel remolino de polvo se adaptaba ante los asombrados ojos del guerrero y se escuchaba la risa de Calimán! ¡Calimán! 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 Se caía a tierra quedaba aturdido por el golpe mirando con miedo el remolino de tierra que giraba como un gigantesco tronco ¡Ja ja 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 ja! ¡Y se escuchaba la risa triunfante de Calimán! Luego el remolino fue disolviéndose poco a poco Y apareció de nuevo la gallarda figura de Calimán montado en su brioso caballo árabe. ¿Estás satisfecho con tu derrota, amigo, o desea recibir más castigo? Calimán, bien me advirtieron que tenías poderes asombrosos, pero ¿cómo pudiste convertir tu cuerpo en remolino? Mira mi rostro y encontrarás la respuesta. ¿El tercer ojo? Sí, el símbolo de mi peralquía y poder, superior en fuerza y seguridad a ti, amigo. Tengo poderes para destruirte con solo deseado, pero comprendo que solo eres un fiel siervo que recibió órdenes de pecado. Y dime, ¿quién te mandó a mi encuentro? Tarasunu, Tarasunu, el imaginario. Ahora te darás cuenta que no es fácil vencer. Eres poderoso, Calimán, pero rehúyes el combate. Acepto que tienes poderes asombrosos, pero yo te reto a luchar como guerrero. Mis juramentos me abrigan a rehusar la violencia. Mis juramentos por tu cobardía. ¿Qué dices? Escucha, Calimán, soy guerrero como los fueron mis antepasados. Mi misión es luchar, luchar hasta vencer o morir. No acepto la derrota si no es con un arma en la mano. Tienes el poder del tercer ojo, pero aún así estoy dispuesto a pelear contigo. ¿Peleer conmigo? ¿Tú sabes lo que dices? Sí, vencer o morir. Calimán lo miró sereno. Lentamente desmontó, avanzando hasta él. Sus palabras son necias destinadas. El fuerte que domina el montaje. Ahora sube, te ordena matar o morir. Pero escucha, amigo. No deseo pelear contra ti. Esta es mi madre. Calimán extendió su recia y musculosa mano amigablemente para que el guerrero se incorporara. Pero aquel hombre, mirándolo con furia y aprovechando la confianza de Calimán, asestó tremendo que el cajero en su estómago. Y el guerrero se incorporó rápidamente. Y antes de que Calimán se repusiera del golpe, montó en su caballo, desempuntando la filosa espada. Calimán. Eres poderoso, pero no sabes pelear, Calimán. Yo, un guerrero, un gol. No entiendo más razones que pelear. Pelear hasta vencer o morir. Calimán cúmulo. Y el guerrero cae tres fueras en su caballo. Y en ordenando la filosa espada se lanzó contra Calimán que estaba derrumpado en tierra. Muerto para Calimán. Muerto para Calimán. Muerto para Calimán. Muerto para Calimán. El guerrero se lanzó contra Calimán aprovechando que el hombre increíble y así en tierra. La filosa espada cortó el aire cayendo sobre el hombre increíble. Pero con agilidad pelina el hombre increíble esquivó el golpe rodando hacia el suelo. Y el guerrero cruzó a todo galope para luego girar y preparar el segundo ataque. ¡Eres poderoso con la gente!